material está hablando hambre oiga de justicia y sed de justicia que significa esto, he explicado algo, alguien en una ocasión dijo yo voy a las conferencias porque si Dios toca mi corazón esta noche hoy si me entrego, deseo aceptar a Cristo, deseo recibir a Cristo dijo la persona, yo tengo hambre y sed de oír la palabra de Dios y la persona se sentó, oye amigo, y cuando la palabra tocó su corazón esa persona se levantó porque no da hambre y sed de justicia oiga, hay personas que tienen hambre y sed de justicia desean oír el Evangelio, oye porque cabo, amigo, un salmista dijo mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo hay personas que el alma tiene sed de oír la palabra de Dios porque hay personas que están prisioneros como usted oía en el pecado desean una palabra que toque el corazón, anhela una palabra hay hombres que en el silencio de la noche han llorado, se han quedado solos tal vez en su cuarto, oye amigo, en tu cama, has llorado desearías una palabra a alguien que te lleve en tu cama a evangelizar hay mujeres por este lado que hay llorado en el pecado desean una palabra en el corazón son personas que tienen hambre y sed de justicia me decía un maestro, o un profesor, o una ocasión que será, me decía, yo quiero que me explique algo que será, decía el profesor fíjese que cuando yo me voy a mi trabajo me voy a mi autocicleta, a veces me voy llorando yo no sé por qué, pero si yo tengo dinero es que hago paz con mi esposa yo siento algo que me falta dentro de mi ser yo lo explicaba, es que su alma siente hambre y siente justicia, oye amigo la persona siente hambre y sed de oír la palabra de Dios pero hay aquel que va a despreciar esta noche hay aquella, oiga señorita yo estoy seguro que aquí hay hija de cristianos aquí hay hijos de cristianos hay hijos de creyentes, hay hija de cristianas por este lado, tal vez desde que nacieron sus padres eran creyentes pero es algunos que no tienen papá ni mamá se murieron pero ellos se murieron con la esperanza que usted un día iba a ser creyentes yo le contaba a los hermanos hace unos años atrás se murió, oiga, el padre de unos muchachos que tomaban mucho licor eran desobedientes, oiga los muchachos eran desobedientes pero papá se ponía a orar todas las noches por sus hijos bueno, se murió papá ¿sabe qué pasó? lo llevaron a sepultar cuando ya estaban metiendo la caja de allá en el panteón uno de los muchachos más viciosos se arrodilló a la par del sepulcro y dijo, yo acepto a Cristo mi papá oró por mí dijo él, ya se murió pero yo acepto a Cristo yo sé que por este lado hay muchos hombres oye bien que tus padres han orado porque han visto tu condición triste y lamentable de que has estado pero tu alma tu espíritu desea tiene hambre y sed de justicia pero ¿qué pasará? voy a mostrar algo oye joven oye señorita ¿qué va a pasar? hoy en día muchas veces la persona me desprecian la palabra hace años una jovencita como la que está delante estaba llorando en las conferencias Coatepeque me recuerdo que esa noche 52 personas se arrodillaron esa noche ve la jovencita no dejaba de llorar la reunión se terminó la gente llegó a abrazar a sus familiares que se convirtieron el joven no dejaba de llorar nos acercamos con otro hermano y le preguntamos que si la palabra había tocado su corazón ella movía la cabeza que no pero ¿por qué llora? ¿por qué llora? al fin dijo llorando la muchacha sabe que pasa señores dijo ella es que Dios ya tres veces tocó mi corazón y ahora yo deseo que Dios toque mi alma pero no siento el toque y yo estoy pensando que me voy a morir o que esto viene ya no siento el toque de la palabra amigo esta noche si has sentido que Dios ha tocado tu alma no te vayas para tu casa con esa carga del pecado porque voy a mostrar que pasará más adelante voy a mostrarte que va a suceder más adelante hoy que esto te está ofreciendo ese pecado me 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 Dios mío, eso solamente Dios lo sabe, sabe que va a pasar, oigamos lo que va a pasar, veamos el libro del profeta Amos en el capítulo 8, oiga este texto, Amos capítulo 8 versículo 11 ahora vamos a mirar la gente que tiene hambre y sin justicia que pasará cuando Cristo, cuando Cristo habrá cerrado la expensación de la gracia, cuando Cristo haya llegado a las nubes y ha levantado a la iglesia que pasará con los hijos y los creyentes oiga señorita, por este lado vamos a mirar Amos capítulo 8 versículo 11, y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de comer pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán en aquel día o aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes van a desmayar de ser, se acerca un día, un tiempo amigo, oiga este texto, se acerca un tiempo, cuando ya no estaremos la iglesia en la tierra, cuando ya no va a haber conferencias generales en Guatemala, México y Estados Unidos cuando ya no habrá conferencias, cuando Cristo venga y se ve la iglesia, dice que los hijos de los creyentes van a buscar palabra de Dios habrá hambre y sed, deseo de estar sentado como esta noche, deseando una palabra, oiga no señor, ya no amigo, será tarde ustedes van a llorar, van a correr de mar a mar, Estados Unidos, para llegar de mar a mar en carro, cuando días harán oiga esta noche, que triste, que lamentable, dice la palabra, que la gente tendrá hambre y sed de oír palabra de Dios pero ya no señores, van a correr de mar a mar, buscando palabra, no la van a encontrar, porque ya no habrá predicación en la tierra la iglesia se habrá ido, te has quedado, yo sé que tus padres son creyentes, joven oiga amigo, esta noche, tus padres cuando eras un niño, te compraron un correo, una Biblia, un Nuevo Testamento te regalaron, en la clase bíblica, aquí hay hombres que se levantaron a dar texto, cuando eran niños pero que ha pasado, te has quedado, un día vas a lamentar, hay niños que saben, cien textos, oiga hay niños que saben, cincuenta textos, pero que lamentable, con todo esto, si no se arrepiente ya crecieron, se van al infierno, o se van a quedar, cuando Cristo venga joven por este lado, te vas a quedar, yo sé que tus padres han orado por ti, verá que deseas no quedarte, levantarte esta noche, verá que anhelas y ver a Cristo, yo no sé, pueda que esta sea la última conferencia, general, hay de la señorita hay de la señora, que se va a quedar, un día yo sé que por este lado, hay señoritas, hay personas que vienen, de una familia cristiana pero que lamentable, tal vez has orado a la par de tus padres, tal vez has cantado con ellos, tal vez cuando come cuando desayuna, almuerde, se oiga tal vez has orado con ellos, pero esto no te vale esta noche señorita, que te está pasando vendrán días, cuando vas a llorar vas a buscar, quien te predique el evangelio pero sería, te vas a dotar, vas a lamentar pero esta noche, hay una persona por este lado, que desea ser un salvo yo sé que si lo hay, amigo, esta noche no te vas llorando, para tu casa yo sé que la palabra, ha tocado tu alma no te vas llorando, hay aquel que se levanta esta noche y se va para su casa, llorando un día, lo vas a lamentar lo vas a llorar, cuando Cristo venga y salga de la iglesia, desearás oír una palabra del evangelio pero sería demasiado tarde que vas a ser amigo por este lado, hay hombres por este lado que tienen deseo de levantarse, vamos no te levantes, para irte para tu casa hay gente que se va que es lamentable, porque resiste la palabra levántate, prueba de venir arrodillase a este lugar joven, que te pasa tu corazón llora en el pecado yo sé y por este lado, hay hombres que necesitan la salvación del alma y lo está dejando oye joven, para el último tiempo lo está dejando cuando aquel día no habrá oportunidad para el arrepentimiento pero pasará como aquel hombre de Saúl que cuando él quiso la bendición ya estaba lejos sabe que va a pasar vamos a mirar oye el mismo libro de Amos oye amigo que va a suceder en la tierra que va a pasar en la tierra cuando esto va a acontecer cuando la iglesia se va oye lo que dice Amos capítulo 5 y versículo 18 hay de los que desean el día de Jehová para que queréis este día de Jehová será de tinieblas y no de luz oye amigo es como aquel que huye de delante del león y se encuentra con el oso o como él sienta en una casa y apoyar en su mano en la pared y le mueve una culebra no hay paz para limpio dijo mi Dios pero esta noche la puerta está abierta a ver por este lado hay una persona que desea levantarse esta noche la puerta está abierta en el tiempo actual no es para mañana el mañana es tarde el mañana es incierto la persona por este lado joven pecador que te está pasando te has escapado de la muerte yo sé que por este lado hay hombres que estuvieron a punto de morir en el pecado vaya que la muerte no te debo amigo esta noche levántate vamos que te está pasando si sientes vergüenza o miedo de levantarte ahí en tu silla ahí arrodillate joven yo sé que la palabra ha tocado tu alma pueda que esta sea la última conferencia general pueda señorita que esta sea la última conferencia quieres ser salva yo sé que quieres ser salva pues allá arrodillate esta noche ahí confiésale que eres una joven pecadora recibe a Cristo antes que Cristo venga y la puerta se va a cerrar aunque tus padres sean grandes creyentes de muchos años eso no te vale a ver señorita ya no llore el pecado yo sé que por este lado hay personas que han llorado en el pecado desean esta noche levantarse pero el diablo está estorbando su vida Satanás no la está dejando levantar la puerta permanece abierta esta noche dice la palabra para que queréis llegar a ese día cuando Cristo venga día de timieblas día de ida será que el día cuando Cristo venga en la nube si se lleve a la iglesia ya no te vale aunque tengas dinero no te va a servir pero esta noche en el nombre de Jesucristo de Nazaret voy terminando este mensaje vamos a leer todavía oye lo que dice vamos a leer en el evangelio de Lucas oye amigo evangelio de Lucas en el capítulo 13 vamos a leer y el versículo es el versículo veamos el 24 esforzados a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos van a procurar entrar no van a poder cuando el padre de familia cierra la puerta que lamentable procura esta noche muchos van a querer escuércele a ese amigo que le pasa yo sé que por este lado hay hombres que a un paso están para ser salvos esforzados dice Cristo a entrar por esa puerta porque aquel día van a desear ya no van a poder ustedes van a decir Señor yo fui hijo de cristiano Señor yo trabajé con los creyentes en conferencia general pero sería demasiado tarde en esta noche en el nombre de Jesucristo hay una persona que no se quiere quedar ya no quiere llorar en el pecado no quiere sufrir aquel día a ver amigo levántate esta noche en el nombre de Jesucristo de Nazaret quiere ser salvo yo sé que quiere ser salvo y estamos para terminar este último mensaje hay aquel hay aquella que se va llorando para su casa hay de la señorita hay de la señora que regresa llorando para su casa que va a ser señorita bendito Dios la persona hay recién no quiere quedarse bendito sea la señora yo no aguanto a creer que solamente ella desea esta noche escapar otra persona que desea escapar yo sé que lo hay la señorita por este lado que no quiere llorar un día en el pecado vamos señorita haya su silla con nuestra persona otra persona que desea ser salva yo sé que por este lado hay hombres que desea ser salvo oye amigo nos están quedando solo cinco minutos hoy y terminamos hay del hombre que se va a quedar en el pecado como te vas amigo para tu casa te va haciendo oye bien tocado con la palabra pero está resistiendo la palabra de Dios no te quedes y el pecado levántate amigo ven a Cristo ven a Él si te devalora levántate esta noche de lo contrario ahí en tu silla allá rodíllate amigo hay que irte perdón esta noche otra persona que desea yo sé que lo hay joven que te pasa te vas a quedar verás que un día dijiste Señor si llego a Estados Unidos yo voy a aceptar a Cristo que te pasa el diablo te ha engañado vamos esta noche ahí arrodíllate amigo ha llorado y el pecado o te va llorando a tu casa ven a Cristo ven ahí arrodíllate joven ahí confías que eres un pecador bendito sea Dios esta persona esta noche ha logrado vencer al diablo el miedo la vergüenza hay otra persona bendito Dios otra persona llorando allá atrás bendito sea la señora otra persona que desea ser salvo esta noche yo sé que lo hay vamos amigo la puerta está abierta la puerta está abierta vamos esta noche allá arrodíllate joven jamás Jesucristo dice Jesús no rechaza al pecador todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene dice Cristo yo no lo echo fuera otra persona por este lado el tiempo amigo se va se va el tiempo hay la jovencita que se va a quedar bueno señorita el tiempo esta noche es breve es lacónico otra persona que desea vamos esta noche ahí arrodíllate jovencita bendito Dios otra persona esta noche ha escapado tiene hambre y sed de justicia si Cristo viene ella se va al cielo ella no se va a quedar la gente la gente que está entrando por la puerta esta noche angosta no se va a quedar se va a conquistar pero hay usted señorita señora que se queda llorando allá en su banca un día va a lamentar pero sería tarde va a llorar pero sería demasiado tarde hijo de creyentes por este lado papá ha llorado pero delante de ti que te pasa hermano caído en el pecado el diablo te ha avergonzado satanás te ha hecho llorar en el pecado levántate hermano cuantos años llevas de estar caído en el pecado pero esta noche el señor ha llegado con el pan y el agua la palabra de Dios otra persona que desde esta noche mire amigo cuatro minutos queda el tiempo se termina joven que te pasa yo sé que la palabra ha tocado tu alma levántate o llores el pecado tu corazón está palpitando fuerte verá que lo sientes esta noche amigo porque te estás quedando la que desea levantarte un día lloraste verá que lloraste en el desierto pero esta noche la puerta está abierta a ver señores por este lado jóvenes cabecito esta noche amigo pecador que te pasa te vas a quedar tus padres son cristianos ellos se van al cielo no te vas a quedar llorando como aquella gente que va a correr de mar a mar buscando palabra pero sería tarde a ver por este lado el tiempo se va tres minutos fue el tiempo reglamentario otra persona que desea ser salva yo sé que lo hay vamos jovencita vamos señora no se quede el pecado que le pasa señorita no se quede el pecado un día lo va a llorar lo va a lamentar pero sería demasiado tarde tres minutos queda al tiempo normal amigo pecador ven a Cristo Jesús si feliz quiere ser ven a Cristo quiere ser amigo un hombre feliz dichoso esta noche yo sé que sé amigo que le pasa usted desea levantarse hay una fuerza que no lo deja levantarse es el diablo que lo hace atener el diablo hace impedir para que se levante si siente vergüenza o miedo ahí arrodíllese a ver arrodíllese ahí es su lugar ya no llore del pecado la puerta está abierta no llore del pecado esta noche el tiempo se termina no puede que hoy sea la última reunión la última conferencia no se sabe el otro año porque Cristo está a las puertas amigo hay guerras hay rumores de guerras hay terremotos oiga hay guerras que lamentable ya que Cristo viene para ustedes lamentable porque se va a quedar buenos señores dos minutos están quedando otra persona que desea yo sé que si lo hay vamos a invitar por este lado a ver jovencito ya no llores el pecado esta noche levántate vamos que te pasa verá que el diablo te está impidiendo esta noche el señor te llama pero Satanás no te deja a quien le vas a hacer caso al diablo o a Cristo el diablo te está engañando pero Cristo te otorga la libertad vamos esta noche un creyente que está llorando pero que desea ya no estar en este lugar desea levantarse vamos hermano que has caído y el pecado vamos esta noche hermana que has caído y el pecado por este lado otra persona yo sé que lo hay bueno señores un minuto está quedando para nuestro tiempo reglamentario otra persona que desea ser salvo esta noche yo sé que lo hay que Dios te llama que vengas vamos amigo vamos Cristo viene bendito Dios mira esta persona como ha llegado apreciadamente porque Cristo está perdonando Él está salvando hay otro hombre por allá que desea levantarse otra persona que no quiere llorar más en el pecado vamos esta noche el Señor te llama bendito sea Dios otra persona más el Señor está salvando porque Cristo ya viene a levantar a la iglesia Cristo viene Cristo viene amigo Cristo viene ayer rodíate amigo bendito sea la Señora otra persona que desea ayer rodíate amigo bendito Dios Cristo ya viene por eso la iglesia la iglesia se está preparando Cristo ya viene Cristo viene a levantar a la iglesia Cristo viene ayer rodíate amigo bendito Dios otro hombre valiente esta noche la iglesia dice ven Señor ven Señor el Espíritu Santo dice Señor ven Señor pero no es ser salvo amigo nuestros hijos que no son salvos nosotros alelamos que Cristo viene bendito Dios otra persona por este lado no se quiere quedar los creyentes alelamos que Cristo viene pero no que lamentable no para ti para ti no es bien que viene Cristo porque te vas a quedar nosotros nosotros los padres anhelamos que nuestros hijos sean salvos bueno señores nuestro tiempo reglamentario ha llegado vamos a invitar por último esta noche por este lado otra persona que desea yo sé que si lo hay amigo ya no te quedes llorando en el pecado Cristo viene alante de la iglesia Cristo viene bendito Dios otra persona bendito sea la Señor otro valiente valiente el hombre arrodillate amigo otra persona por este lado es que la iglesia se está preparando es que la iglesia ya se va ya se va nuestros hijos que no son salvos se van a quedar bendito Dios otra jovencita preparándose para cuando Cristo venga ajá que terrible la gente que se va a quedar bueno señores el tiempo avanzado decía que por este lado otra persona que anhela vamos amigo ahí arrodillate sientes miedo vergüenza esta noche quiere ser salvo por este lado de las mujeres otra persona valiente jovencita no llore señorita no llore esta noche no se sabe pueda que saliendo de este lugar Cristo viene se acabó se terminó bendito Dios otra persona que no quiere quedar para ese día día de gira bendito Dios la gente está preparando y arrodillate amigo y confiesale que eres un pecador bendito sea la señora la gente se está preparando porque tiene hambre y sed de justicia esta noche la puerta está abierta otra persona que desea yo sé que si lo hay vamos señora vamos señora ahí confiesale que eres una mujer pecadora la sangre de Cristo limpia tu alma bendito sea la señora otra persona bueno señores unos minutos más vamos a prolongar el tiempo otra mujer por este lado yo sé que si lo hay que te pasa señorita ayer rodillate señora no llores no te vas llorando para tu casa no llores para tu casa bendito Dios otra persona allá en su silla llorando esta noche entregándose a Cristo otra persona por este lado señora no se vaya a ir llorando para su lugar esta noche venga a todos los sedientos venid a las aguas vengan esta noche el Señor llama Cristo llama vamos señora ay llorame sus lágrimas ay confiesale que es una mujer pecadora pero que la sangre de Cristo le limpia su alma del pecado bendito Dios Cristo está salvando esta noche otra persona que desea yo sé que si lo hay vamos señorita deje el miedo la vergüenza esta noche ahí arrodillase bendito sea la Señor esta noche mire como la gente está aceptando a Cristo es porque ya Cristo viene Cristo viene para levantar la iglesia ayer rodillase amigo bendito Dios otra persona esta noche hay de la gente que se va a quedar a los sedientos venga a las aguas sin dinero aunque no tenga dinero regala a Cristo la salvación y a Cristo la pagó en la cruz en el Golgota todo está pagado ya que levantarte bendito Dios un hombre ahí de rodillas en los últimos segundos buenos señores el tiempo se terminó el tiempo se acabó hay de la gente que se va a quedar llorando un día vas a llorar vas a lamentar que pasará como Esaú la bendición se ha alejado dice el Salmo 109 amó la maldición y este le sobrevino y no quiso la bendición la bendición se aleja esta noche amigo la bendición se va regresarás para tu casa quien sabe si tendrás otra oportunidad esta noche no llores vamos levántate el Señor te llama señores el tiempo nos ha llegado vamos a invitar por último por este lado las mujeres otra mujer valiente que desea ser salvo esta noche venga vamos señora no se quede llorando yo se que aquí hay personas que a un paso están para ser salvas pero se están quedando no llores señora ya no llores y el pecado es bienaventurados los que tienen deseos esta noche ya se puede que eres está ahí arrodillarse amigo así ahorita esta noche vamos levántese vamos que Dios te llama que vengas otra persona que desea ser salva yo se que si lo hay vamos esta noche el Señor te llama buenos señores el que aprovechó bendito Dios otra persona no quiso quedarse la puerta se va a cerrar pero no quiso quedarse otro hombre por este lado que desea levantarse esforzados a entrar por la puerta esta noche dijo Cristo porque aquel día van a desear ustedes y no van a poder cuando la puerta ya estará cerrada pero esta noche la puerta está abierta ahí vienen los últimos segundos otra persona yo sé quien lo hay yo sé quien lo hay vamos jovencita vamos señora bendito Dios otra mujer valiente ahí rodillas otra mujer llorando mire como le va a Cristo bendito sea la Señor bueno señores terminamos la conferencia se termina usted oía pasó la ciega el verano se terminó pero no somos salvos dijeron aquellos que lamentable no somos salvos Jesucristo dijo en el último gran día de las conferencias Cristo dice si alguno por este lado tiene hambre tiene sed que venga Cristo mío en la última noche ven a Cristo ahí arrodillate joven ay amigo ay señorita bueno señores usted ha oído que si las notas del himno Dios siga tocando su corazón esta noche entregale su corazón a Cristo arrepiéntese esta noche confiesa que es un hombre pecador una mujer pecadora y oye bien el momento que usted tome en su vida esa decisión de eso pero Cristo jamás oye bien jamás voy a olvidar que la sangre de Jesucristo de Nazaret limpia su alma de la mancha el pecado y el Señor bendiga sus palabras el 105 de Jesucristo ¡Gracias! 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 Primeramente por tu santo hijo del Señor Jesucristo, y también como cuerpo semejante al del hombre pero sin pecado, haber sido herido, volviado, despreciado varón de los dos ese quebranto murió por todo y derramó su sangre y resucitó al tercer día también dejó este mandamiento de la predicación del Evangelio gracias porque está resonando esta bendición en todo el mundo como en esta noche por las almas que han pasado de muerte a vida porque sus nombres han sido escritos en el libro de la vida en su cielo y han sido trasladados de las tinieblas a tu luz ha llegado a ser tus hijos, tus hijas ahora son nuestros hermanos amados gracias por los estudios que tú utilizaste bendice a los demás que quedaron en el valle de la disinción gracias Padre porque también sin duda están dispuestos a aceptar al Señor Jesús esta noche como lo han visto a estas personas que nosotros acepta las gracias con toda tu bendición en el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesús Amén Bueno, bueno, bueno si el Señor lo permite nos estaremos reuniendo para la oración bueno será a las seis de la mañana seis de la mañana será la oración de acción de gracias a Dios por las bendiciones en estas conferencias dice el partimiento del pan será a las nueve de la mañana si está anotado aquí que el partimiento será a las nueve de la mañana dice que el desayuno se empezará a servir de siete treinta a nueve a.m. los hermanos aún recuerdan de no entrar todas las cosas que se han ido mencionando en estas conferencias para que este edificio se entregue limpio también los hermanos dice aquí los hermanos de transporte avisan a todos los que el horario de mañana únicamente será de cinco a ocho treinta después de ese horario no más transportación es la información que dan los hermanos de transporte el servicio de guardería se termina el día de hoy mañana ya no habrá servicio de guardería bueno entonces si el señor no da la vida esos son los anuncios los convertidos hacen un total de treinta y nueve personas que se han entregado al señor en estas conferencias entre los convertidos de jueves y los días que han venido hacen un total de treinta y nueve personas que se han entregado al señor entonces tomar muy en cuenta a estas personas que se han entregado al señor es un total de treinta y nueve que es una gran bendición si hubiera otra persona que lo que haya sentido ese poder de la palabra y que está indeciso decidase hoy porque mañana pudiera ser demasiado tarde para usted decidase entrar para tomarlo en cuenta en oración estos son los anuncios y buenas noches a todos bueno los que se convirtieron al señor suplicamos un momento para acá para orar por ustedes pasen para acá hermanos amados los que se han convertido al señor acérquense un momento sin vergüenza alguna Pablo dijo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree si todavía hay otro que decida entrar por esa puerta véngase para que de una vez oremos por usted esta noche acérquense para acá los que se han convertido al señor para orar por ustedes bueno 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 alguien que todavía desea aceptar a Cristo puede pasar por acá véngase con toda confianza con ese ánimo y valor acérquese acá si desea aceptar a Cristo para orar por usted también acérquese con toda confianza Padre nuestro que estás en gloria te alabamos te bendecimos y te damos gracias a ti soberano señor inmortal invisible todopoderoso que eres digno de la honra la gloria y el honor tú has querido esta noche manifestar tu poder tu gloria a través del mensaje poderoso del evangelio que no ha tenido fronteras Padre no han habido ríos mares quienes han podido detener este mensaje señor un día permitiste que llegara a impactar nuestros corazones y llegar al conocimiento de la verdad pero hoy Padre amado hemos estado reunidos en este lugar donde tu palabra ha sido proclamada mira la vida de estos que ahora están delante de ti señor como cuando en el día de Pentecostés la iglesia llegó a ser e investida señor por el Espíritu Santo todos fueron llenos de el Espíritu tuyo señor pero hoy tu Espíritu ha reposado como seo y garantía en estos que han creído en el poder del evangelio en la obra de Cristo creemos que como ellos Padre han sido limpios nosotros fuimos limpios así ellos han sido limpios de todo pecado señor te rogamos que en tu gracia los guardes en esta etapa de su vida en esta carrera consérvalo para tu honra y tu gloria y haz que sean hombres de bendición no sabemos Padre a todos los que hoy los que hoy has llamado a este redil y algunos entre ellos llegarán a ser grandes ministros de tu palabra señor por eso te rogamos que seas tú que los guardes que los fortalezcas para que ellos como todos podamos terminar nuestra carrera en bien y nuestros años en dicha te los suplicamos Padre creemos que sus nombres han sido escritos del libro en el libro de la vida y como está escrito que tú nunca los borrarás de ahí señor amado por esta razón recibe las gracias la alabanza la adoración que te damos a ti por todo Padre eterno en el nombre del señor Jesús amén la sangre de Cristo que recorrer para deshacer lo malo en mi ser la sangre de Cristo que recorrer para deshacer lo malo en mi ser la sangre del señor Jesús preciosa sangre y carne sí que dejamos en la cruz por ti tú me sientes para ti dos personas más cuarenta y un personas entregadas a Cristo alguien más que sea